Madrid ha regresado al año de 1808 con el desfile celebrado hoy en la Plaza de Oriente donde han participado soldados de cinco países vestidos de época. Los Príncipes de Asturias han presidido esta singular parada militar con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia en homenaje a los caídos en el enfrentamiento con las tropas napoleónicas. Posteriormente, los Príncipes de Asturias han inaugurado en la Plaza de Colón de Madrid la exposición España 1809-1814 La Nación en Armas que muestra a través de 200 objetos la Guerra de la Independencia. En esta muestra los Príncipes han podido ver, entre otras cosas, trajes y uniformes del ejército francés como los granaderos, dragones o cazadores de esa época.